En el marco del Día Nacional de las Personas Discapacitadas, Claro Nicaragua, Betula Foods y la Cámara de Industria y Comercio Nicaragüense Costarricense, CADICONIC, unieron esfuerzos en pro del Hogar de Protección Pajarito Azul y entregaron donativo en alimentos y artículos de aseo personal al hogar. Esta es una actividad que se suma a la campaña Juntos Vamos a la Mesa por Pajarito Azul, impulsada con Claro y Betula Foods. Dicha campaña tiene como objetivo entregar desayunos de forma recurrente, además de víveres y otros artículos de primera necesidad para ser utilizados por los habitantes de Pajarito Azul. En el marco del Día Nacional de las Personas con Discapacidad, Claro Nicaragua, Betula Foods y la Cámara de Industria y Comercio Nicaragüense Costarricense, CADICONIC, nos hemos unido para apoyar al Hogar Pajarito Azul. En esta ocasión también queremos agradecer a todas las empresas de la Cámara que aportaron su granito de arena para esta gran causa. Gracias a Coca-Cola, gracias a Industria Garen, gracias a Shanghai, China Bistró y por supuesto Jetbuck y Las Palmeras. Gracias a estas empresas hoy podemos sumar para los niños de Pajarito Azul, claro que sí. Ahorita son cuatro o cinco empresas las que están participando, que son miembros de la Cámara, pero la Cámara cuenta con más de 43 empresas, entonces vamos a tocar todas esas puertas para que todos los viernes de cada mes, el último viernes de cada mes, estemos aquí entregando estos productos o un incentivo en efectivo para que se pueda apoyar la Casa de Pajarito Azul. Esta iniciativa declaro que siempre ha sido nuestro amigo incondicional junto con CADICONIC y toda su empresa afiliada. Agradecemos siempre que estén pendientes de nuestros muchachos que puedan ser portadores, también de mejorar la calidad de vida de nuestros niños. E instamos a toda la empresa, a la sociedad nicaragüense que quiera venir a compartir y hacer mejor la vida de nuestros residentes, por lo que lo esperamos. Pueden llamar a nuestros teléfonos 22 690944 para coordinar la visita porque ustedes saben esta situación de pandemia, estamos tomando nuestras medidas para seguir manteniendo a nuestros niños bien en estado de salud, pero igualmente agradecemos a todas las personas que han contribuido y especialmente aclaro que siempre ha sido nuestro amigo y ha estado en todos los momentos. El Hogar de Protección Pajarito Azul brinda atención médica, pedagógica y psicológica a la niñez con discapacidad en situaciones de abandono y riesgo. En esta ocasión, empresas miembros de CADICONIC se sumaron por una causa de amor y solidaridad. Las empresas y personas interesadas en contribuir pueden donar dinero a las cuentas bancarias en Córdoba, la FICE 300 603 092 o en dólares 301 605 846 o bien llamar previamente al 22 6909 44 y agendar visita en el hogar Pajarito Azul y hacer efectiva su donación. Para Noticias 12, Gabriela Solorza.